El Expresión Embrujaste mi corazón Con este ritmo te conocí De tu movimiento me enamoré Embrujaste mi corazón Ahora soy cirro y contigo amor Por la mamita bailando estoy En temprano ruego su bendición Si los candelas llegando están A todo el mundo hacen gozar Centralistas orgullo caboral A todo el mundo hacen gozar